¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche, se realizará la distancia de 4 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 109 kilos 200. 1,09, 200. Récord oficial, 15 combates realizados, 7 triunfos, 8 derrotas. Dos ganadas antes del límite para el hombre, Río Tercero, Córdoba, Pablo Díaz. En el Rincón Rojo, con un peso de 131 kilos 400. 1,3, 1,400. Récord oficial, 5 combates realizados, 4 triunfos, 1 derrota. Para el hombre que viene del barrio Maldonado, en la capital cordobesa, Osvaldo Peralta. Primer round. El 5 de abril de 2013, Coma Maters, en Río Tercero, Pablo Díaz, el rapado, le ganó a Peralta por puntos. Lo escuchamos a Correa, el árbitro. Experimentado referí cordobés. Para este duelo de pugilistas de esta provincia, en la máxima división. Salvando las distancias, nos hace recordar a Moli Dáscola. Dos cordobeses que paralizaron el país. Juvia historia severa en los especiales de los 30 años de boxeo de primera. Muy prontito, arranca la pelea. Pesos completos en acción. Cuatro asaltos o menos. Peralta de verde fluo. Días de blanco y celeste. Un buen boleado. Un Díaz que, como bien decía Marcelo González, ha perdido seis de ocho veces antes del límite, ante Marcos Ahumada, en la última, allá por julio del año pasado. Esa pelea fue en corrientes. Osvaldo Peralta no boxea desde 2019. Está reapareciendo el grandote del barrio Maldonado. Muy bueno. Ya no todavía lo que mencionábamos de su rival. Ataca el local. Si les digo local es porque es de esta ciudad, la capital cordobesa. Vale, hijo. Ya dijimos, viene de Río Tercero. Con René Rodríguez en la esquina. Qué buena mano. El rapado pugilista de pantalón blanco. Pocas acciones por ahora. Cross de derecha. Trata de mandar Osvaldo Peralta con la izquierda. Excelente. Profundiza ahí con la derecha. Genial. Sale por piernas Díaz. Un Peralta que perdió la zona y antes del límite ante Nahuel Martínez. Allá por 2016. Y en la última, en 2019. Claro. Ante Walter Ramón Álvarez ganó. Muy bien. Divida en cuatro asaltos. Buena derecha de Peralta. Excelente. Recta se coló en la guardia de Díaz. Cambian golpes con lentitud. Sale bien Peralta. El más corpulento con más de 130 kilos. Buena guardia. Llegó con la izquierda y luego con la derecha. Le cuesta a Díaz, ¿no? Atacar. Peralta tomó la iniciativa. Buen round. Y le cuesta acortar la distancia y sacar golpes. Excelente Apercal. Germán recién mencionaba a Nahuel Martínez. Gancho de izquierda. El rival en común que han tenido estos dos pesados cordobeses. Gancho de derecha. Martínez y Santa Fecino los noqueó a los dos. ¡Eh! Lo domina. La voz de mando de Correa casi perfora a nuestros tímpanos. Choque de cabeza. Se queja Peralta. No pasa nada. Un buen combate. Un buen round. 22 segundos para que termine la primera vuelta. Pocas acciones claras. Llegó la primera izquierda a fondo de Díaz. Casi un round le costó, ¿eh? Wow. Sigue boxeando en retroceso el de Río Tercero. Ahí metió la zurda Peralta. Se trata de mover Díaz, bailotear. ¡Tiempo! Segundo round. Comenzó. Arranca el round 2. La pelea es al 4. Un buen cross. Osvaldo Peralta y Pablo Díaz. Buena peca. Ambos cordobeses. Ambos con 34 años de edad. Un buen boleado. Y un Peralta, el de pantalón verde. El que podemos decir que en su debut profesional tuvo mejor éxito. Cuando noqueó al actual campeón argentino de la categoría Leandro Robuti. Aquí en Córdoba. Esto ocurrió en 2014. Recordamos que Peralta tiene 5 peleas. La última. Muy bueno. Ante Walter Álvarez la hizo en abril. Muy bueno. En estos días se han cumplido 5 años. Perdón. 4, 4. Hagamos bien la suma. 4 años inactivo. El más grandote. Parejo. 131 kilogramos. Osvaldo Peralta. Qué buena mano. Que es el más agresivo de los dos. Díaz especulando mucho. Con una sola contra. Cross de derecha. Cross de izquierda. Intenta boxear de lejos. Hacer cintura. Pasar los golpes de su oponente. Y ahí lanzar el zarpazo que no hizo otra cosa que desbarnecerlo. Y llegó la combinación de Peralta que lo pone bastante mal al de Río Tercero. Lo hizo enojar a Peralta. Se le va encima al grandote. No logró la claridad. Muy bien. Contragolpea bien ahora Díaz con la izquierda. Excelente. Se soltaron los dos. Peralta castigó con un poco más de potencia. Pero Díaz llegó un par de veces. Centro de reina. Uppercut de Peralta. La derecha en cross de Peralta. Ahora sí. Se animó a cambiar golpes. El visitante. Un minuto le queda al asalto número dos. Pesos pesados cordobeses. Aquí en el quinto centenario. Excelente. Se está viendo un buen combate. Y asalto número dos. Un buen round. Sigue machacando con la izquierda Peralta. Hizo contragolpear también con la zurda Díaz. No llegó. Y vuelven a caer amarrados. Muy bien. 10 segundos para que se vaya. La primera mitad del combate. Díaz siempre cerca del encordado. Peralta y la derecha que rosa la frente. Y la campana que suena. Tercer round. Comenzó. Comienza la vuelta número tres. Un buen pro. Peralta arriba en la tarjeta de riesgo. Buenas pejas. De verde. Pablo Ezequiel Díaz. De Río Tercero. Pantalón blanco. El rapado. Buen combate. Permanentemente boxeando en retroceso. Buscando la contra. Que ahí llega con la derecha. Pero enseguida la réplica por dentro de Peralta. Que otra vez ataca a fondo. Y Díaz da el paso al frente para amarrarlo. Díaz siente malo. Muy bueno. Y ahí es cuando para algún intento ofensivo. Peralta y la izquierda. Insiste con ese golpe en jab. Parejo. Otra vez la zurda. Parejo. No ofrece blanco fijo. Qué buena mano. Peralta. Permanentemente llaveando. Ahí lo hace Díaz. Cross derecha. Cross de izquierda. Insiste con la zurda. Excelente. El púgil del barrio Maldonado en la capital de Córdoba. Aquí en la docta estamos en el hotel Quinto Centenario. Domina el combate. Y Díaz que no quiere saber nada en la corta. Sí, no quiere prenderse. La pelea no cambia. Es Peralta con el jab de izquierda y su iniciativa. Curioso porque es el más bajo. Excelente. De menos alcance de los dos. Pablo Díaz. Sin embargo prefiere boxear de lejos. Y tratar de sorprenderlos con golpes como ese. Díaz de la izquierda de Díaz. Arriba y abajo. Se dio bien con la izquierda. Buena guardia. Ahí le rozó la cabeza con la derecha. Y no pudo Peralta trabajarlo por dentro. Buen ramo. Muy fanático de River Play parece el de Río Tercero. Excelente Apercat. Gancho de izquierda. Sigue bailoteando. Cerca de su esquina. Gancho de derecha. El de Río Tercero con René Rodríguez en la esquina. Justamente. Lo domina. La domina. Le falta entrar y salir más, ¿no? A Díaz. Más allá de que se mueve para trabajar. Bueno, están cansados los dos también. Está habiendo un buen combate. Cargando Osamenta. Un buen round. Bien pesada. Uno, dos de Peralta. Y no hay más respaldo. Se conforman con una combinación. A veces hasta un solo golpe. Excelente. Se le mete ahora en el cuerpo Díaz. Sin embargo, el que trabaja más es Peralta. Buen cross. Cuarto round. Comenzó. Cuarto round. Pesos pesados cordobeses. Aquí en la adopta. Un buen cross. Osvaldo Peralta. Buena peca. Ganó los tres asaltos para nosotros. Buen boleado. Con el pantalón verde fluo y la representación de camioneros. Bien. Pablo Ezequiel Díaz. Buen combate. El blanco y celeste. Insiste Peralta con dominar el centro del ring. Atento a todo lo que marcamos. Está haciendo un retorno aceptable el pugilista del barrio Maldonado. Aquí en esta capital. Muy bueno. Se ha perdido casi un minuto Marcelo Díaz. Casi no sacando las manos. Digo de este último asalto, ¿no? Recordamos que Peralta boxeó por última vez el 26 de abril de 2019. Parejo. Cuando le ganó a Walter Álvarez. Parejo. Ahí metió una buena Díaz. Se despertó. Qué buena mano. Pero boxea tan de lejos que sus golpes no tienen impacto. Y Peralta trabaja con comodidad. Cross de izquierda. Sí, cuando pega parece que lo hace sentir mal, ¿no? Excelente. Ahí la cabeza. Otra vez. Tremendo. Este fue Díaz el que acometió muy imprudentemente. Y Peralta se hinca en la lona. Para mí la infracción la comete Díaz, pero no veo corte. Fíjense cómo entra. Claro. Udaz. Upa. Invadió completamente la zona. No tan grosero, pero ahí le descontó un punto, ¿eh? Descuento de punto para el púgil de Río Tercero, que va a tener que quemar las naves totalmente. Y dejarlo todo en el minuto y medio final. El público se entusiasma para darle acicate al peleador local. Si les digo local, es Peralta que ahí acierta a la derecha en cross. Salió como enojado de esa incidencia del cabezazo. Excelente. Osvaldo Peralta. Palo y palo allí. Con derecha llegaron ambos. Mejor Peralta y el gancho. Gancho de derecha. Siempre en el centro del cuadrado. Osvaldo Peralta. Osvaldo Peralta. Lo domina. Chavea de zurda. Lo domina. Y Díaz recibe y retrocede, no le sirve. Otra izquierda más limpita que llegó hacia el rostro de Díaz. Me parece que el de Río Tercero va a estar conforme con escuchar la decisión del jurado. No se la juega. Lo más peligroso de Díaz estuvo con su testa. Recién lo vimos. Buena derecha por dentro de Peralta. Cuando Díaz intentaba cortar distancia. Díaz se la jugó solamente en un par de pasajes del round número 2. Después fue todo el combate igual. En el duelo de izquierda siempre se impuso Osvaldo Peralta. Ahí volvió a la derecha Díaz. Arrozó el mentón pero no llegó a fondo. Ahora sí aparece muy cansado. Osvaldo Peralta boca abierta. Escuchando a su esquina. Un puñado de segundos le quedan al match. La izquierda de Díaz. La derecha volvió a Díaz. Y la campana final que suena. Cuando por primera vez diríamos en la noche Díaz acometía. Se acabó el combate. Han boxeado los pesos pesados cordobeses a 4 rounds. Osvaldo Peralta. Pablo Díaz. Fallo de combate. Tarjeta del señor Enrique Ferrero. 40 a 35. Tarjeta del señor Jorge González. 40 a 35. Tarjeta del señor Rodolfo Quiroga. 40 a 35. En decisión unánime. Ganador por puntos. El hombre de barrio Maldonado. Osvaldo Peralta. Vino, volvió y ganó. Osvaldo Peralta. Reapareció luego de 4 años con una victoria unánime y amplia. Sobre Pablo Díaz. Los pesados han animado la noche de Córdoba. Aquí en el quinto centenario.